No sé, pero yo creo que ahorita el tema de feminismo, machismo, está más fuerte y está bien que tengamos esta conversación. Yo creo que no debería haber ni feminismo ni machismo. No, por supuesto que no. Porque así como la palabra machismo suena mal para la mujer, fácil, para el hombre, bueno no para mí, pero para el hombre, sí puede sonar mal la palabra feminismo, ¿no? Sin tener que defenderlo, porque también la gente cree que los hombres son súper fuertes y no sé qué, pero fácil también debe haber un hombre que se sienta ludío, no sé. Y como tú dices, por un huevón estamos metiendo todos al saco. Exacto. Y también por una huevona todas las metemos al saco. Exacto. Para mí el machismo es lo peor que existe. Y ya el feminismo está llegando a extremos. De llegar también a ser lo peor. Exacto. Sí creo en el empoderamiento de la mujer y sí creo en que hay que rechazar cualquier forma de violencia en la mujer. Y estoy totalmente en contra de las personas que dicen, no tienes por qué calentarte tanto o no tienes por qué mostrarte así, o sea, para demostrar tu feminismo. O sea, eso no es feminismo tampoco. O sea, yo puedo empoderar como yo quiera. Si yo quiero salir así como están saliendo ellas todas regias, buenazo, me parece chévere. Quizás como tú dices, reguetón antimachista suena, o sea, no está bien, no sé. No, siento que el título no está bien logrado. O sea, me parece chévere que salgan estas cinco chicas. Esta huevona es mi amiga, yo esta huevona me encanta, llevo todos sus conciertos, me encanta Leslie Show, me encanta Miamon. Ella no la conozco mucho, pero me parece de concha sumar su estilo. Pero igual siento que el nombre está mal puesto, porque no es antimachista. Porque las letras de sus canciones no son antimachistas, dices. Ahora, no he escuchado la letra de todas las canciones, pero sí creo, como tú dices, de que al final se está... Ellas en las canciones, en sus reguetones, quizás están haciendo lo mismo que los hombres hacen en sus canciones. Están haciendo lo mismo que los hombres. Y no está mal, man, ya. No, no está mal. Y aquí también dice, hay moza mayores, bueno, o sea, como dijo ella en una entrevista, bueno, es una joda, es una cosa de que por qué los hombres se lo pueden cantar y las mujeres no. Está bien, pero no deberían mezclar canciones, estilos de género y cosas de un título así. Fácil deberían ponerle como que mujeres al poder, una huevada así, no sé. Algo así, sí, 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 sí. Pero no un nombre tan difícil. Sí, iba a causar algo de opiniones distintas esto de acá. Ahorita la gente está un poco brava con lo que ha pasado. O sea, sería bueno que no quede solamente ahí. Porque aquí empieza el mundial y la gente va a empezar el mundial, las figuritas, Celesto, Perú, bla, bla, bla. No, no, carajo, ya no. Yo no sé qué miércoles quieren que pase para que ya empiecen a hacer algo. Estoy harta. Sí. ¿No te parece? O sea, ya esto es muy heavy, ese tipo de cosas de que, de lo que ha pasado, se ve bien. O sea, yo lo leí en otros países, pues en la India, creo, o en no sé qué países, de esos lagos del mundo. Esto es una práctica, es una práctica prácticamente, la bruta. Es una práctica constante por razones X, así como esta. Pero ¿sabes lo que ha pasado acá? O sea, acá, aquí, en Miraflores. Sí, o sea, en realidad pasa siempre. O sea, es como cuando le pegaron a esos chicos en la calle por ser gays. En Miami, ¿no? En Miami, acá, en Miraflores. Ah, no sabía eso. Claro, cuando le sacaron la mierda a tres chicos por ser gays y uno de ellos se escondió tras un basurero para que no le pegaran. Es como que, o sea, está mal salir a la calle en pleno Miraflores, que se supone que es un lugar, no sé, digamos, bien. Y que te saquen la mierda por, simplemente por ser gay. O sea, y así fuera mujer, fuera hombre, fuera lo que sea, este, la gente no se puede ir a sacar, sacándose la mierda de lado a lado. No, la gente tiene que respetar. Si a ti no te jodas, es como que ya basta. Por eso tú me decías, tengo miedo de salir con las botas y con el esto, o que tengo miedo de salir con, no sé, con el body, con la malla encima. Es como que, bueno, o sea, la gente tiene que respetar. O sea, a mí también me cagaba de miedo, de chivolo, salió el con, no sé, pues con un jean color morado y un polo. Ajá. O sea, y imagínate, si me veía una de un hetero esos que son medio homofóbicos, me sacan la mierda. Sí. Así como fácil tu papá te podría decir, oh, hija, ponte algo más tapado, tú le dirías, ¿por qué? Yo en ese caso le decía, papá, ¿por qué se hizo un jean? O sea, pero ya por si era el color, que en ese tiempo no era muy favorable para un chico hetero, ya lo hacía un poco más complicado. Claro. Ay, estoy cansada, chiquen serio, estoy cansada de estas cosas. Ay, creo que debemos cambiar. Sí. No quiero poner a llorar, no lo juro. Tenemos que cambiar, gente, tenemos que cambiar. Lo que más cólera y rabia me da es que, o sea, es tener la intriga de qué le va a pasar a este enfermo. O sea, el pata, o sea, no. No, de hecho, o sea, a cualquiera que le haya pasado, a si sea hombre, mujer, travesti, no sé, transexual, lo que haya sido esa chica, este, está mal. O sea, a nadie. No, a nadie merece eso. A nadie merece eso. Ni que una mujer es solo un hombre, ni que un hombre es solo un... No, pero igual ya, fuera de la joda y de la broma, ya como para terminar el video. Hay cosas que sí hay que tomarlas más en serio. O sea, tú sabes, como yo soy de bromista y todo, pero... Sí, yo sé. Pero hay cosas que ya debemos... Hay cosas que ya debemos cambiar. Y... Ay, no sé qué más, hermano. Yo tampoco, es complicado. Es un debate extremadamente largo y grande. Sí, porque sí. Tanto entre hombres y mujeres. Sí, obvio. Y es bien complejo, porque... O sea, yo lo veo desde mi punto de vista de mujer. Tú también estás viendo tu punto de vista desde hombre, porque tú estás abarcando a todos, de verdad. Yo ahorita, en este momento, siento que quienes somos más vulnerables somos las mujeres. Por todo lo que se está viendo. Siento que, al menos como país, hoy día había un Facebook de que somos el segundo país con mayor violencia hacia la mujer en Latinoamérica. Imagínate. Es complicado. Y bueno, o sea, como yo te decía, si quieren ser feministas, hágalo de una manera, no sé, creo yo, que sea de una manera... Es que no sé si feminista es un buen nombre, porque es como decir... Es como si a un hombre le enseñaras a ser machista. Claro. Es como que... Busca la definición de feminismo. Es que es feminista y es machismo. Ya. A ver, el movimiento feminista es lo de... No, aquí puedes repetir la razón. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales, que tienen como objetivo la emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como cuestionar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres y viceversa, además de la asignación de roles sociales según el género mediante meritocracia. Y a ver, busca machismo. El machismo es una expresión derivada de la palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el varón es por naturaleza superior a la mujer. El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto indiferentemente de la cultura, tradición, folclore o contexto. Tienen significados totalmente diferentes, pues. Con esa definición estoy de acuerdo, pero también hay que ser conscientes de que se está llevando un extremo que no tiene que ser. Porque ahí dice bien claro, promover la emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Quizás estamos tomando que hay feministas que caen en lo que puede ser el machismo. Porque el machismo es... Claro, o sea, hay feministas que están haciendo lo que hace el machismo, pero en versión femenina. Exacto. Y eso va contra el hombre también. Exacto. Y ojo que yo no estoy contra los hombres, ¿sabes? Porque yo soy gay, ustedes lo saben, pero... Pero también hay rebanas que sí van contra los hombres. Claro. O sea, puede ser que los hombres capaz, por género, por, no sé, por nacimiento... Se sientan superiores. Se sientan superiores o sean más fuertes o algo así. O sea, a mí de chibolo mi hermana me sacaba la verga y era mujer. O sea, puede ser también que veo a una mujer y te saque a la mierda, dueño. Sí, sí. Pero como te digo, para mí en este momento quienes somos más vulnerables, al menos en este país, después de todo lo que estamos viendo, somos las mujeres. Y yo estoy cansada, estoy en verdad cansada de que todos los días hayan cosas así. Me duele porque es injusto que gente esté así, viviendo esa realidad, mientras yo estoy acá. ¿Me entiendes? Es injusto. Sí, es injusto. Y es injusto porque quizás no hay más casos, pues, que no sabemos que son los que tienen que pasar. Y es injusto porque en muchos casos no vayan a haber castigos para ellos. Y ahorita pensando en esta chica también, lo que va a tener que pasar cuando se dé cuenta cómo está y todo eso. Y eso es algo que ella misma no se lo ha hecho, se lo ha hecho a alguien que no tiene... Que ha sido cualquiera, en verdad. O sea, no tiene por qué haberle pasado eso. Que no tiene por qué haberle pasado eso. A nadie tiene que haberle pasado eso. Sí, eso es totalmente injusto. Es injusto. Porque cada uno tiene que ser dueño de su propia realidad y sus propias cosas. Y de su vida. En este caso, ella no ha pasado. O sea, ay, mierda. Este es nuestro spot y miren qué rico. Uy, me pasé. Uy, me pasé. Ups. Ay, me siento Lady Gaga. Bueno, y así con... ¡Estaba acá! Yo no estoy muy convencida. No soy yo, pues. Tengo una foto primero. Sí. Tengo la foto primero. Hacemos la foto primero, sí. Antes de tomar el... ¿Qué mejor manera de terminar el liquid que con una pizquita buenaza? ¿Qué mejor manera de terminar el liquid que con una pizquita buenaza? Se acaba la semana de la moda, el Perú Moda y toda esta semana de locura en la que, como han visto, no todo es fácil, no todo es color rosa, no todo es glamoroso y fashion. Y me despido para comerme esta rica pizza del Costa del Sol, del room service. Muchísimas gracias Costa del Sol por alojarnos a mí y a Rodrigo, una parte del Team Pink Chic y tenernos en sus instalaciones. Hemos amado todos estos días acá, yo honestamente no me quiero ir, pero voy a seguir disfrutando. Espero que les haya gustado el video, manita arriba si es que les gustó. Compártanlo, comenten, cuéntenme y ya nos vemos en la próxima. Besito, bye. Bye.